liturgia para hoy viernes 2 de febrero presentación del señor fiesta blanco semana 4 del tiempo ordinario esta fiesta destaca la oferta de jesús al padre como preludio de su ofrenda sacrificial en la cruz este acto de obediencia a un rito legal al que no estaban obligados ni jesús ni maría muestra una lección de humildad en el misterio de la navidad en el que el hijo de dios y su santa madre nos presentan en el pesebre la extrema necesidad de los pobres los perseguidos los desterrados maría por su íntima unión con cristo queda asociada al sacrificio cruento del hijo y a ti una espada te atravesará el alma según la profecía de simeón antífona meditamos señor los dones de tu amor en medio de tu templo tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama tu diestra está llena de justicia gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama al señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso y eterno suplicamos humildemente a tu majestad que así como en este día fue presentado al templo tu unigénito en su realidad humana como la nuestra así nos concedas con el espíritu purificado ser presentados ante ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos primera lectura del libro del profeta malaquías capítulo 3 versículos 1 al 4 esto dice el señor voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí de repente llegará a su santuario el señor a quien ustedes andan buscando y el mensajero de la alianza en quien se regocijan miren que está llegando dice el señor del universo quien resistirá al día de su llegada quien se mantendrá en pie ante su mirada pues es como fuego de fundidor como lejía de lavadero se sentará como fundidor que refina la plata refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata y el señor recibirá ofrenda y oblación justas entonces agradará al señor la ofrenda de judá y de jerusalén como en tiempos pasados como antaño palabras de dios te alabamos señor salmo 23 el señor dios del universo él es el rey de la gloria portones alza los dinteles que se alcen las puertas eternales va a entrar el rey de la gloria el señor dios del universo es el rey de la gloria quién es ese rey de la gloria el señor héroe valeroso el señor valeroso en batalla el señor dios del universo él es el rey de la gloria portones alza los dinteles que se alcen las puertas eternales va a entrar el rey de la gloria el señor dios del universo él es el rey de la gloria quién es ese rey de la gloria el señor dios del universo él es el rey de la gloria aleluya 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 luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 2 versículos 22 al 40 los padres de jesús cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de moisés lo llevaron a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor y para entregar la oblación como dice la ley del señor un par de tórtolas o dos pichones había entonces en jerusalén un hombre llamado simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de israel y el espíritu santo estaba con él le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes de ver al mesías del señor impulsado por el espíritu fue al templo y cuando entraban con el niño jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley simeón lo tomó en brazos y bendijo a dios diciendo ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño simeón los bendijo y dijo a maría su madre este ha sido puesto para que muchos en israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones había también una profetisa ana hija de fanuel de la tribu de hacer ya muy avanzada en años de joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84 no se apartaba del templo sirviendo a dios con ayunos lloraciones noche y día presentándose en aquel momento alababa también a dios y hablaba del niño de todos los que aguardaban la liberación de jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del señor se volvieron a galilea a su ciudad nazaret el niño por su parte iba creciendo y robusto siéndose lleno de sabiduría y la gracia de dios estaba con él palabra del señor gloria a ti señor jesús oración universal celebremos hoy la jornada para la vida consagrada demos gracias a dios por este don a la iglesia y a la humanidad que el señor ilumine nuestra vida para que lleno de alegría podamos dar testimonio de él digamos todos señor concédenos tu luz por la iglesia para que como la profetiza ana en la humilde y confiada oración encuentre la fuerza para alabar al señor oremos señor concédenos tu luz por el santo padre para que guiado por la fuerza del espíritu pueda vivir en plena libertad su misión profética del anuncio del evangelio en todas las naciones oremos señor concédenos tu luz por los jóvenes que dios llama al don de sí en la consagración para que experimenten la belleza y la alegría de compartir la misma vida de jesús en la castidad en la pobreza y en la obediencia oremos señor concédenos tu luz por todas las personas consagradas llamadas a ser signo y profecía de la presencia del señor en la historia para que como simeón y ana sean fieles a la vocación recibida de reconocer y anunciar a jesús luz que ilumina la humanidad amén oremos señor concédenos tu luz por todos nosotros para que tengamos los ojos atentos para reconocer al señor en los hermanos y manos dispuestas a dar testimonio de él y a servirlo en todos los ámbitos de nuestra vida oremos señor concédenos tu luz padre mira con benevolencia a tu pueblo que hoy festejan la presentación de jesús en el templo y guíalo por la vía del bien por jesucristo nuestro señor amén oremos te rogamos señor que te sea grata la ofrenda de tu iglesia exultante de gozo pues quisiste que tu hijo unigénito se ofreciera a ti como cordero inmaculado para la vida del mundo por jesucristo nuestro señor antífona mis ojos han visto a tu salvador a quien has puesto ante la vista de todos los pueblos oración después de la comunión por los santos misterios que acabamos de recibir realiza señor en nosotros la obra de tu gracia tú que colmaste la esperanza de simeón para que así como él no vio la muerte sin que antes sostuviera en sus brazos a cristo que también nosotros que vamos al encuentro del señor obtengamos la vida eterna por jesucristo nuestro señor lección divina mis ojos han visto al salvador oremos padre gracias porque el encuentro con la palabra de dios no conduce sólo anunciar una palabra de consuelo y de esperanza sino una palabra que a la vez interpela que llama continuamente a la conversión la cual provoca que de su encuentro florezca una humanidad nueva viva que proclama tus maravillas sirviendo a tus hijos e hijas amén lectura que maravillosa manera de despedir una época de dar por cumplido un tiempo de espera de cerrar un periodo de la historia que llega a su final mis ojos han visto tu salvación el tiempo de los profetas de israel ha terminado y ha culminado bien ellos no han quedado frustrados ni se retiran al lugar de los muertos con la cabeza baja ni se tumban por tierra para que ella se los trague sino que pueden descansar en paz como servidores del señor su tiempo ha alcanzado a haber cumplidas las promesas la anhelada llegada del salvador también para la revelación del misterio del dios encarnado del mesías del señor del niño de brazos de jesús al ser presentado al señor de la liturgia en el templo de jerusalén el primer modo de aproximarse al ser humano de sacarlo de su animato conducido por el espíritu simeón fue al templo de distinguirlo del conjunto tomó al niño en sus brazos o de intentar reducirlo no moriría es siempre por mediación de la mirada no moriría antes de ver que coloca ante los ojos la realidad concreta de la encarnación el rostro visible del mesías la realidad humana del salvador es perceptible accesible al ser humano a su mirada y a su fe pero no sólo su rostro sino todo su ser pues se trata del cuerpo de un niño en brazos de un hombre justo y piadoso creyente y confiado en la acción del espíritu santo la primera aparición de jesús en el templo de jerusalén provoca básicamente un alegre recogimiento de la propia historia cargada de promesas y anhelos ahora cumplidos satisfechos pero sobre todo un apremiante intento de explicación o de justificación las respuestas despiertan a partir de aquella mirada la gran respuesta supondrá también un nuevo modo de mirar mis ojos han visto tu salvación para meditar la experiencia de simeón haber visto con sus ojos la salvación de dios es una profunda y apremiante invitación a confiar de forma serena en la verdad para meditar la experiencia de simeón haber visto con sus ojos la salvación de dios es una profunda y apremiante invitación a confiar de forma serena en la verdad en el cumplimiento en la eficacia de la palabra de dios y a esperar de manera firme y por el tiempo que sea necesario en sus promesas sabiendo que no moriremos para siempre sino que veremos al salvador sus reveladoras palabras como hombre justo y piadoso nos invitan a ver con los ojos de la fe sostenidos por la acción continua del espíritu santo la obra de su gracia a nuestro alrededor también en tiempos oscuros en los que todos nuestros esfuerzos y esperanzas parecen ser vanos la alegre vivencia de fe de simeón nos hace comprender que cada vez que nos encontramos con un ser humano desde una profunda experiencia de fe de esperanza y de amor pero también de justicia y de piedad somos movidos y capacitados por el espíritu santo para descubrir en ella la novedad y presencia de dios cada vez que estas experiencias no despiertan la mirada para reconocer al prójimo salir a su encuentro y tratarlo con dignidad respeto gratitud y admiración como presencia viva de dios la fe nos ilumina para reconocer a dios no sólo en los acontecimientos cotidianos sino también en la liturgia del templo y en el cumplimiento de su palabra reflexionemos cómo presentar a jesús al mundo de hoy como mensaje de salvación para todos quienes desean vivir en justicia piedad y santidad qué medios tengo al alcance para mostrar que la esperanza no defrauda que la fe cumple y que el amor lo puede todo oremos padre gracias por presentar hoy al templo a tu unigénito a jesucristo gracias por las palabras llenas de esperanza cumplida de simeón por su manera de despedirse de este mundo y porque nos llamas a vivir a ese mismo modo esperando la plenitud de los tiempos para presentarnos ante ti con espíritu purificado por la acción de tu espíritu santo amén